¿Quiere querer una cosa? No me puedo reasignar todavía. ¿Cómo la ve? Esto ya se me hace mentira. ¿Cómo la ve? Sinceramente. A ella le gustaba la del amor perdido. ¿Amor perdido? Amor perdido. Me digas adiós. A ella le gustaba mucho a ella. La del amor perdido, ella la pedía. Ahí están los videos, cuando yo la llevaba a la banda, yo la pedía. Ahí están los videos. Cuando salva se quiere, no, oiga. Por favor. Cuando dos salvas se quieren. Dos salvas. Por favor. No se puede nunca. Dos salvas se quieren. Para eso sí es bueno. Nos mandan a la gente una pala a un higo. Esa y después la múcura. Porque esa es que la múcura y eran canciones que no las tocaba la gente. Y sí. Esas canciones ya no las toca tan bonitas. Dice esa canciones. La múcura. Es la que me escucha la múcura. La múcura. La múcura. Ya estamos tratando. Sí. Pero que tiene de... Yo tenía hambre, nigga. ¿Cómo te tenías hambre puesta? No, 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 no. No, no, no.